Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Es jueves primero de julio. Yo soy Lupita Humildad y le tengo todas las noticias para Nevada. A partir de hoy usted debería recibir menos de esas llamadas automatizadas o robocalls, como también les llaman en inglés. Las autoridades de FCC determinaron que las compañías que ofrecen servicios telefónicos deben verificar que la llamada proceda realmente desde el número que se hizo y que éste sea un usuario real. Con ello, se previene a la vez la práctica del spuffing, es decir, hacer pasar un número por otro, a veces incluso de sus propios contactos, con tal de asegurar la respuesta a la llamada. Esta técnica también ha sido utilizada por estafadores para hacer pasar su número por el de las compañías de servicios y reclamar pagos que nunca van a dar a su legítimo dueño. Se acerca el 4 de julio y las autoridades llevan a cabo varias acciones para evitar accidentes que echen a perder esta fecha tan especial, sobre todo en este año que vamos camino para salir de la pandemia. Este miércoles, la alcaldesa Caroline Goodman, junto con personal de seguridad pública y bomberos, presidieron una rueda de prensa en la que invitaron a la población a evitar el uso de pirotecnia que no presente el sello de Siphonsen. En el lugar se dio una demostración del impacto que generan los fuegos pirotécnicos y Luis Molina, jefe del área de seguridad pública, reiteró las precauciones a tomar con los animales domésticos, que siempre se ven más afectados por los estallidos. Señaló la importancia de que las mascotas tengan un chip localizador en caso de que por el miedo salgan huyendo de casa. La alcaldesa Goodman dirigió este mensaje a la comunidad de Las Vegas. Cuiden de sus mascotas, cuiden de su familia y de cualquier huésped que tengan en casa para que lo pasen bien ahora que Las Vegas está abierto de nuevo. Si usted detecta actividades de pirotecnia que le parezca ilegal, le repetimos el sitio para denunciarla. Es la página ispayfaresworks.com Y efectivamente el flujo de turistas sigue en aumento hacia el sur de Nevada. El crecimiento al comparar mayo con abril es del 11.8%. Aún así, si lo comparamos con el 2019, el último año antes de la pandemia, la afluencia de turistas hacia Las Vegas es menor, 22% en este año. El promedio de vehículos que entraron a Nevada por las diferentes carreteras que acceden al estado fue de 173 mil diarios, mientras que el total de pasajeros que llegaron por la vía aérea superó los 3,5 millones. La recuperación está aquí y uno de los pasos para alcanzarla en forma permanente es la vacunación, así que aproveche las ventajas que tenemos en nuestro estado y vaya a vacunarse. Gracias a Roberto's Taco Shop, la mejor comida mexicana de California y Nevada, así como Silver Summit Health One, llega a usted esta información todos los días. El Centro Médico de la Universidad dio cuenta de un ciberataque recibido esta semana. De acuerdo a un grupo de hackers, lograron ingresar a los registros del nosocomio e hicieron públicos una serie de documentos de mediana trascendencia, como son las licencias de media docena de pacientes, así como sus tarjetas de seguridad social. La institución no ha revelado si ha sido víctima de algún tipo de extorsión, como le ocurrió el año pasado al Distrito Escolar del Condado de Clark. Se presume que el ataque fue llevado a cabo por un grupo llamado Revil, que se asienta en Rusia y ha sido responsable de una serie de infiltraciones a diferentes empresas e instituciones a nivel mundial. El calor que se presenta en toda Nevada y en general en toda la costa oeste de los Estados Unidos genera un escenario propicio para incendios. Durante este miércoles, bomberos de Truckee Meadow acudieron en auxilio de los moradores de una vivienda ubicada en Spanish Spring. Del lugar logró salir sin lesiones una persona acompañada de una mascota, pero las llamas arrastraron con buena parte de la construcción. Después, los relámpagos que se estuvieron escuchando durante la tarde también dieron lugar a pequeños fuegos que lograron ser controlados rápidamente por los elementos del cuerpo de bomberos. El tema de los incendios forestales no es una asignatura menor en este 2021. El presidente Joe Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, presidió una reunión para analizar las estrategias necesarias para reducir el impacto de la sequía en los siniestros que, como ya hemos visto, se han estado presentando con más frecuencia. Entre las acciones, Biden anunció una modificación a los salarios que reciben quienes combaten el fuego y estableció un aumento temporal, de manera que nadie que arriesgue su vida para proteger las pertenencias y vidas de los demás gane menos de 15 dólares por hora. En la reunión estuvieron presentes por la vía remota varios gobernadores, entre ellos el de Nevada, Steve Sisolak. A pesar del incremento en casos de COVID-19 en el condado de Clark, no se está considerando en este momento retomar las restricciones que se vivieron durante más de un año. Según los registros de los casos que se han presentado y que requieren hospitalización, el 95% son de personas que por algún motivo no han recibido la vacuna. Y dado que la misma ya está disponible, las campañas ahora se enfocarán en convencer a la población que falta de vacunarse para que lo hagan a la brevedad y poder continuar con la actividad económica de la entidad. Alex Orozco, vamos contigo, danos el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y este es el escenario que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. Continúa la nubosidad para buena parte de nuestro estado de Nevada. Algunas lluvias aisladas, generalizadas no. Y luego la temperatura volverá a aumentar de manera significativa conforme transcurran estos días. Vámonos al detalle. Y así estamos iniciando el mes de julio aquí en Nevada. La flinco en el termómetro llegando otra vez a los 108 grados. En Boulder City, los 103. Y hacia el norte, Carson City, tendrá los 90. Lo que espero para Las Vegas luego de este amanecer en los 82 es que nos vayamos en el día con cielo preferentemente despejado. Y que la temperatura máxima alcance los 104 grados. Para mañana viernes, algo parecido. Fin de semana para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Y especialmente este 4 de julio vamos a ver temperatura que estará en los 106 con algunas nubes ocasionales. Y el lunes el termómetro se va a los 107. En Rino, temperatura que estará en los 64 grados con la máxima alcanzando los 91. En un día que tendremos algo de nubosidad. Nos vamos a quedar con valores por arriba de los 90 y especialmente a inicios de la próxima semana. Podríamos regresar a temperaturas cerca de los 100 grados. Así que prevéngase porque esta ola de calor nunca vista para el noroeste de los Estados Unidos sigue, sigue su curso. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Ha sido un placer informarles. Regresamos mañana con más noticias. Síganos en la plataforma LaVosDeNevada.com y por supuesto todas las redes sociales. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop. Con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan.